¡Suscríbete! No, está con un amigobio, amigo, por el día del amigo hoy, porque festejamos el día del amigo Y está con el señor Alejandro, está enseñando el tema de controles, cómo manejar la consola Está mostrando el micrófono El micrófono, las palancas, todo, del otro lado está... No, Nico, ¿puede ser o no? ¿Le está enseñando todo a Alejandro? Sí, dice que sí Muy buenas noches, Juanjo, muy buenas noches, Néstor Vamos a arrancar Muy buenas noches, Gabriel, buenas noches, Néstor, ¿cómo andan todos? Buenas noches a todo el equipo y a toda la gente que nos está escuchando Muy bien, vamos a arrancar hoy en un día del amigo, que por lo general la gente ahora se está haciendo a festejar un poco el día del amigo No, puede ser, no sé qué está haciendo señal, no, 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 tenemos retorno ¿Puedes un poquito, Nico? ¿Puedes un poquito? No, porque decía que se lo pongo un poco a él, a ver si me escucha a mí, porque yo no me escucho Vos no te escuchás Para ver No, se escucha bien, sale bien ese micrófono, ¿no? Sí, sale bien, sale bien Sale perfecto Sale perfecto Bueno, vamos a arrancar un poquito, vamos a arrancar primero cómo se puede comunicar con nosotros Un día muy especial hoy, hoy 20 de julio, día del amigo Día del amigo, día del cumpleaños de... De mi mamá y de mis aijados, Marc, Brando Y de mi padrino, Martín Ramos, que hoy no sé cuánto año cumple, pero... Bastante Bastante cumple, es mi tío, ¿eh? No, 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 no sé cosas que no... Pero bueno, está bien, está bien Néstor, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Dale Bueno, la gente se puede comunicar con nosotros, como siempre lo hace al número 466-0409 Nuestra línea celular, escuchá bien, Juan Ramón, alias Irmudo, se paró 153-031-963 Toda aquella persona que nos quiera contactar vía Facebook lo puede hacer al www.sfemeglaciardesintino.com.ar A través vía Facebook es... Frecuencia Radial Rosario Rosario Y nada, por celular ya dijiste el número Si, ya dijo todo, ya lo repitió Como lo hizo acá los chicos estos de... No, no, estos son a través... Nico, estos son a través de Facebook, ¿no? ¿Te están mandando mensajes a través de Facebook? No, vos le estás mandando mensajes, Alejandro Bueno, Alejandro se le manda saludos para los pibes de Chacabuco De Chacabuco, dale Es una banda, vamos a eliminar uno por uno Una banda de maricones No, no, dale, dale Facu, Gordo, te hablan Gaby Mariela, Ignacio, Jackie, Anto, Rocío, Pelado, Milton, Pagi, Cintia, Elías, Luciana, La Ro, Kevin, Iván y Elías Mecánico Elías Mecánico, etcétera Etcétera, 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 ¿eh? Me quedé sin palabras tanto Vamos a explicar un poquito a la gente, así rapidito ¿Por qué se celebra el Día del Amigo? Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué, Gonzo? Mirá, en principio hay dos hipótesis Digamos, todo se ve a la llegada del hombre a la luna Que fue un 20 de julio de 1969 Sí Cuando Armstrong piso la primera de la luna Sí Bueno, y puso la banderita ahí, esa que tiene la estrellita La estrellita, sí La barra, bueno Entonces No, que tiene cinco estrellitas No, no, no A raíz de eso, la iniciativa de un argentino Sí Enrique, no recuerdo el apellido Sí Que le mandó a cartas A más de 500 cartas A toda la gente de todo el mundo Para que celebrara un equipo de unión Por allá del hombre a la tierra Entonces, a raíz de eso se festeja El Día del Amigo Pero a nivel mundial Mundial A nivel mundial es Qué bien, qué perfecto Ahora, por el Día del Amigo ¿Ustedes se van a pagar algo? ¿Una pizza? ¿Qué van a pedir acá en la Gochito Gil? ¿Algo? ¿Una pizza? Alejandro Se van a comer en la casa de un amigo Sí, pero nosotros estamos acá y estamos sin comer Mirá cómo estamos Mirá cómo está desnutrido este pibe ¿Eh? Juanjo, escúchame Tengo un problemita Decime Se me está Rasqueteando un poquito La pared en mi casa Necesito alguna espátula ¿Pintubo o algo de eso? Sí, sí ¿Sabés dónde la podés conseguir? ¿A dónde la conseguís? En Ferretería Santos ¿Ferretería Santos? ¿Dónde quedó? Ayola 269 Atendido por Julieta Sí Y Javier Te digo También hay cerrajería Para ahí si vos tenés una urgencia Una llave La mejor es copia de la llave La cerrajería Santos ¿La atención cómo es la atención? Buenísimo Julieta Tanto como Javier Con esa sonrisa Esa amabilidad Que los casteliza ¿Javier? Javier Javier Santos ¿Te gusta hablar? Ah, Julieta No, no, no ¿Cómo estás hablando de Javier? No, no, pero te digo yo Javier y Julieta Que son los hermanos Que tienen esta ferretería Tienen una muy buena atención Sí Excelente atención Bueno, ¿y el precio? Lo más bajo de Lo más bajo Lo más bajo en precio Lo tienen ellos Lo tienen ellos Bueno, perfecto Perfecto Ayola 269 Cerrajería y Ferretería Santos Perfecto Néstor Y también Claro Próximamente van a abrir un negocio No ellos Sino Un amigo nuestro en común Sí También Una cerrajería Que es Francisco Pavón Hermano Leo Hermano Leo Perfecto Néstor Tengo un cumpleaños El fin de semana ¿Dónde me tengo que decir? Tengo cumpleaños De un sobrino de 4 años ¿Dónde me dirijo? No es de ahí Al corazón de tablada Tierra Tierra La casita de Itaquí Ahí importás variedad Sí Amabilidad 100% Importás a video Todo el lunes a sábado Desde la radio Corrido Con amable atención De Delia y Gabriel Perfecto Bueno vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos? Vamos a arrancar Vamos a contar unas pequeñas anécdotas Pequeñas después del segundo bloque Nos vamos a distender un poquito más Nos vamos a profundizar en Sí Sí Yo quiero contar una pequeña anécdota Del día del amigo De un amigo que ya no está Que bueno Que es graciosa ¿no? Iba a salir con la droguería Había jugado una apuesta El tipo Que se entangaba No me diga Que le jugó una apuesta Que se entangaba Yo conozco a Mario que se entangan Y acá tengo unos presentes Y en un momento dado El tipo A la mañana temprano Cuando iba a trabajar la droguería Se puso una tanga de la mujer No es así que lo agarra la mujer y lo ve Y le dice Jorge ¿Qué está haciendo? Y Jorge estaba poniendo una tanga Porque quería pagar la apuesta Que bueno Es una anécdota muy graciosa De un amigo Que lo vamos a tener siempre presente Porque siempre le gustaban las bromas Que para el caballero Porque hay que tener No bueno Pero a él le gustaba mucho Hay que tener huevos Para ponerse una tanga Sí bueno Pero a él le gustaba mucho la joda Le gustaba mucho la joda Sí un gran Le gustaba mucho la joda ¿Tiene algo para acotar algo más? ¿O querés ver el tema musical? Vamos ver el tema musical Después vamos a repasarlo Vamos a ver Nico ¿Puedes mandar el tema musical? Algo bueno Algo lindo Y por favor que no sea lindo Porque usted va ahí atrás Viste lo veo medio raro ¿Eh? Puede ser Mándalo bueno Dale Vamos a bailar Toda la noche Hasta que explote Vamos a bailar Toda la noche Al ritmo de la banda Hasta que explote Gitana robaste mi alma Gitana me vuelves loco Mientras tu cuerpo danza Al ritmo del son rabioso Tengo el corazón en llamas Los dioses tan curiosos Por vos vendería el alma Al mismísimo demonio Ay gitana ¿Por qué te vas? Mi cruel demonio Sos una daga dorada Atravesando mi corazón roto Ay gitana Porque te vas Mi cruel demonio Sos una daga apilada Atravesando mi corazón roto Al ritmo de la banda Baila Al compás del son Baila Toda la noche Baila Siguiendo la luna Al ritmo de la banda Baila Al compás del son Baila Toda la noche Baila Siguiendo la luna Baila Gitana Gitana Miña Cruel demonio Gitana No vuelves tan loco Gitana Gitana Miña Cruel demonio Vamos a bailar Toda la noche Al ritmo de la banda Hasta que explote Vamos a bailar Toda la noche Al ritmo de la banda Hasta que explote Vamos a bailar Toda la noche Hasta que explote Vamos a bailar Toda la noche Hasta que Toda la noche Al ritmo de la banda Hasta que explote Vamos a bailar Toda la noche Al ritmo de la banda Hasta que explote 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 Dale, dale, dale. ¿Nene malo? ¿Ese nene malo? ¿Ese nene malo? Este pero tiene más pinta de bueno. ¿Y este? ¿Es malo? Y este nene dice como es. Dice que es chiquito. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se puede comunicar? Menos mal que no tenemos cámara. ¿Se pueden poner cámara? No. No van a poner cámara. ¿Van a poner cámara? No. Vamos a salir por la tele. ¿Cómo se pueden comunicar? Dale, dale. La tele. El 4167. El 4167. 153. Y después el 4167. El 4167. El 4167. El 4167. El 4167. El 5167. El 4167. Y luego, el 4167. El 4167. del tema de los amigos, les quiero mandar un saludo a la gran mayoría de amigos que yo tengo pero bueno, por lo general, quiero decirles a los que nos están escuchando, los oyentes, que es un gusto para mí hacer un programa con dos personas como ustedes, amigos, de un montón de años, y es bueno, y creo que ya nos conocemos, ya con la mitad ya nos conocemos con Néstor hace 8 años que nos conozco, con vos ya hace como 20 años que nos conocemos, y para mí hacer un programa con él, con amigos yo para mí muchos amigos no tengo, yo amigo amigo cinco, creo que son muchos pero vos por lo general tenés muchas amigas no, amigas no tengo ninguna vamos, no tengo amigas depende, digamos a ver digamos, si es por mi respecto existe, pero hay por ahí, donde por ahí uno se mezcla no, que alguno de los dos está interesado, para, para, para bueno, entonces estamos hablando del tema de los códigos de amigos, ¿hay código de amigos? o sea, el tema de, viste que dice, bueno, que somos amigos pero con derecho a arroz, esa, por eso no, 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 estoy hablando con otro tipo de amigos por ejemplo, el amigo digamos, que le mira la hermana al amigo o sea, eso está bueno o no o sea, para ustedes dos que están allá ¿ustedes le miran la hermana a los amigos? no, sí, sí dicen que sí sí, sí, bueno, pero otras generaciones esto es una cara de generado ¿se puede salir con la hermana de un amigo? le pregunta al operador, le pregunta a Alejandro ¿por qué no? si, digamos, yo creo que sí no, yo creo que sí para, 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 para yo quiero hacer una pregunta acá ya que estamos con confianza 8 años, 20 años ¿vos alguna vez miraste a mi hermana, huevo? no es mentiroso es un mentiroso es un mentiroso no, no, jamás, jamás no, es un mentiroso es un mentiroso es decir que no tenemos cámara porque según Nico dice que en un futuro vamos a tener cámara dice que en un futuro vamos a tener cámara y cuando la cámara yo te pregunto ¿vos miraste a mi hermana con otras intenciones? no, huevo grato ¿por qué? ah, ah, ah paso en paso yo miento y vos no, claro ¿viste como es? no, pero nos están escuchando en tu casa en mi casa también nos están escuchando si, si dale, contalo un buen amigo en ese momento dale, contalo 20 años 20 años te llamamos, los dos y bueno resulta que a 7 no me gusta a mi hermana final sí si si nos ponemos de acuerdo una noche te invitabas a tomar algo Era mi hermana, yo, y quedamos encontrando en el centro de distintos bares. De ahí resulta que yo termino, en realidad ya teníamos una amistad bastante profunda, termino poniéndome de novio con la hermana, y él no tuvo la misma suerte con mi hermana, y en ese momento me alejó de mí. Terminó todo tipo de amistad, me sacó del álbum y de las fotos, me sacó de todo. Y bueno, el día de hoy, que nunca más, lo volví a ver y las dos veces que lo crucé, me recibió un saludo. Esto pasaron veinte años. Mirá vos. Mirá vos. Me perdí una amistad porque nací un noviazgo que... ¿Vos, vos, vos? ¿Tenés nada para contarte o era amigo? Sí, yo pero digamos con mi vecino, cuando éramos chicos. ¿Vos eras vecino de Néstor? No, sí, sí, pero por cuestión de edad, él tenía otras amistades más grandes que nosotros. Con mi hermano, era amigo de Néstor. Claro, amigo de Néstor. Bueno, yo con mi vecino... ¿Vos conocías a la hermana más chica Néstor? A los dos. Y la mujer era más grande que nosotros. ¿La hermana más chica no es más grande? No, la hermana chica no la conocí. Ah, no la conocí. Bueno, dale, dale. Bueno, si la conocí la tenían guardada, no sé, pero yo no lo acuerdo. Y otra, estábamos enamorados de la misma chica con mi amigo. Y un día nos peleábamos por ella. Fue la primera vez única en mi vida que me peleé por una mujer. También yo era chico. Yo tenía diez años. Cuéntale a la gente. Nos peleábamos, nos peleábamos a golpe, a golpe. Sí, a golpe, a golpe. Y nos dejamos de hablar, por ese momento. Nos saludamos, pero ya... Con ninguno porque se fue a vivir a Estados Unidos. Tenemos un llamado al aire de un amigo ese. ¿Puede ser? ¿Los podemos mandar? Sí, cómo no. Hola. Hola, ¿qué haces vieja? ¿Quién habla? Raúl. ¡Raúl! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo andás Raúl? No, mira, llamaba porque estaba al pedo y no había nada en televisión y voy a escuchar a los boludos. Raúl, ¿cómo andás? Raúl, ¿cómo andás?